Hola a todos amigos, estamos aquí en otro vídeo más de equipos en Monster Legends Y bueno, en este caso os traigo el equipo mamado Y antes que nada, el equipo mamado, que sepáis que mamado significa en mexicano musculoso ¿Vale? El comentario que he elegido del episodio anterior es el de Nuke2864 Que dijo, equipo mamado, Burogor, Roxen y Minotaurus Y pon ahí un brazo musculoso Lo primero, Nuke, en España mamado no significa musculoso Así que de primera cuando vi tu comentario me quedé como un poco... ¿Qué significa eso? Y lo he buscado en... Bueno, igualmente me lo imaginé, ¿no? Cuando vi los tres monstruos que eran y el brazo así como de fuerza Dije, será musculoso o algo así Pero bueno, lo he buscado en Google y sí, significa persona musculosa y fuerte Así que esa es la temática de este equipo Tenemos a Burogor, Minotaurus y Roxen en el equipo Un equipo bastante malo, tengo que decir ¿Por qué? Porque el único monstruo de efectos, entre comillas, que tenemos es Minotaurus Y Minotaurus es un monstruo lento y que solamente tiene un noqueo individual Probablemente si le tuviese que poner nota como monstruo de efectos tendría un 4 Así que con eso lo digo todo Y es lo único que tenemos en plan de velocidad Porque Roxen y Burogor solamente tienen una runita Y aún así Burogor yo creo que hasta podría ser más rápido que Minotaurus Es que ya digo, este monstruo, no sé, no me mola Es lento, tiene poca fuerza, los ataques, no sé, dejan que desear De todas formas, en este caso lo vamos a utilizar full velocidad Porque la idea es noquear a un enemigo por lo menos el primero Y que paremos al enemigo más peligroso que yo vea Pero que si queréis hacer a Minotaurus de atacante es otra opción Yo si no lo he hecho en atacante es porque 3 atacantes nos pegan en un mismo equipo Y alguno habría que poner full velocidad Y le ha tocado al señor Burogor, al señor Minotaurus Así que bueno gente, vamos a intentar ganar de los 3 combates que vamos a hacer al menos 1 Sería mi objetivo principal creo yo Y bueno, hay por cierto, de nuque que ha puesto un 3 comentarios De saludos de bendigo, que se me había olvidado Madre mía, mismo que la yo vaya liando Y pues el que quiera aparecer en el vídeo, en el siguiente capítulo de equipos o de retos en Monster Legends Ya sabe, tiene que dejar un comentario diciendo Y mismo utiliza a este equipo con un nombre del equipo, una temática O bien puede poner solamente un monstruo en concreto Y cojo 3 comentarios diferentes Según si me apetece grabar equipo o si me apetece grabar un reto Que son 2 secciones diferentes aunque las sean casi casi iguales Así que bueno, de primeras Así podemos pelear contra Paul Muzo, estoy viendo Porque de las otras 2 opciones Buah, es que tengo... Yo solamente tengo al 115 a Burogor Lo demás está al 100 O sea que aquí me sacan una ventaja increíble Pero bueno, me la voy a jugar Vamos a pelear la primera contra Paul Muzo Me da igual tener escudos, no pasa nada Vale, mira, mira Las runas del enemigo son altillas Va a atacar a baruna primero Pero bueno, es que atacar yo primero con un Minotaurus A nivel 100 con runas 4 Está complicada cosa Pero bueno, por lo menos mira Badabasma no tiene runas X Que es algo que me temía Que está al 130 y ojo, cuidado Y Opiuchus Por cierto, Badabasma X Quiero que se llame igual que mi Badabasma o Baruna X Este hombre me ha copiado los nombres Yo tengo por ahí puesto X en varios monstruos rankeados Pero bueno, venga, vamos a darle a luchar y a ver qué pasa Vale, empieza el enemigo Madre mía, también ha atacado a Badabasma antes Bueno, ha hecho suena muy brutal Y más máximos Bueno Bueno A ver, me han matado a Roxen Lo cual no es muy bueno Pero por lo menos Joder No ha utilizado Cascada Inundante No me ha hecho un grupal potente A Badabasma Dentro de lo que cabe Ha ido bien A ver, ahora lo que tenemos que hacer Con este monstruo es noquear a uno Bien a Badabasma o bien a Opiuchus Voy a noquear a Badabasma Que considero que es más peligroso Y a Opiuchus lo voy a intentar matar A ver si es posible ¿Cuánto daño tenemos? A ver, daño de ira pura Buah, me cargo incluso Va, va, vale Perfecto, perfecto Vale, podemos utilizar de momento Carga Bestial Pero Burogor, cabrón Me la ha liado, tío Me la acaba de liar Es que ahora me voy a comer Una posesión grupal O me voy a comer un ataque de Varuna En fin, voy a matar a Varuna Voy a matar a Varuna Porque ataca dos veces Y confío en que Opiuchus No me hará Vale, no me hará la posesión grupal Opiuchus es mi súbdito O sea que Es como Voltaik Soy inmune a los Opiuchus Y a los Voltaiks No me hacen nada Si están en el enemigo Vale, a ver Pues ya no ha ido tan mal la cosa Pero a ver, Burogor Please, no me falles esos ataques Y encima tiene goteo Madre mía No voy a tener energía en el siguiente turno O sea que tenemos un problema Llamado Bada Magma Vale Vamos a darle un escudo del 100% Sí, 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 sí No sabía ni que ataques tenía Minotaurus Porque no lo uso nunca Pero este ataque me viene bien Escudo del 100% a Burogor Recargamos Y por favor Dura un par de De turnillos Vale, protector del oráculo De nuevo no ha hecho la posesión de dos turnos O sea que bien Minotaurus Hasta luego Y vale Nos queda Burogor vivos Esto debería de estar controlado Digo yo Vamos a utilizar Ira Pura Bien Gracias por no fallar Y solamente he quedado Pichus vivo Madre mía Qué carrito Esto ha sido totalmente carrito De Burogor O sea Él solo Se ha hecho todos los enemigos Porque vamos Desde luego Roxen ha muerto nada más Empezar la pelea Y luego Minotaurus Madre mía Pero este Pichus Qué es Un Voltaic Un Voltaic Un Voltaic vestido de Pichus Me lo está esquivando todo Madre mía Venga Cárgatelo ya Coño Que me está poniendo nervioso Y al Burogor Esté fallando tantos ataques Bien Gente Hasta aquí el vídeo Se termina Hemos ganado un combate Con este equipo de mierda Ya está Hasta aquí el vídeo No hombre Vamos a hacer dos combates más Pero bueno Yo ya estoy contento Mi estar contento Porque Ya hemos ganado un combate de tres Que eso era mi objetivo principal O sea que Bien Bien Ahora si podemos ganar los tres combates Ya me corono como el puto vano Porque ganar un combate con Tres combates seguidos Con este equipo Ya digo que fácil no es Desde luego fácil no es De esta forma hemos tenido suerte Tengo que admitirlo Hemos tenido suerte ahí Con los ataques que han hecho los enemigos Así que bueno Siguiente combate A ver Tenemos De estas tres opciones La más fácil es la del medio Y aún así Me saca nivel Y sumo que runas Es que como no puedo ver las runas Perdonadme si lucho contra enemigos fáciles Pero este Es difícil Creo que van a atacar Incluso los tres primeros Vamos a ver si no me lo haría el señor ruso A ver Secretos mortales Empezamos bien ¿Qué hace? Suba una tsunami brutal Bien Venga Lord Moltus Confío en ti Ve a por Minotaurus Estrella ardiente Mmm Bueno Bueno Menos mal que ya han quitado el tema De que se salte el turno del siguiente Y voy a poder atacar con Burogor Que ya algo es Pero estamos jodidillos Mmm No tengo daño suficiente Con carga bestial Con ira pura Me cargo a un enemigo La cosa es que eso no va a ser suficiente Y tengo Defectos negativos Pesadilla y goteos de energía O sea que hacer sed de sangre No lo veo buena idea Porque me voy a quedar sin energía casi seguro No me vale arriesgarme Así que Eh ¿Quién tiene más fuerza? Tienen casi la misma Tío estoy fatal Vamos a ver Carga bestial Vale De momento no ha noqueado Baltasar Madre mía Esto empeora por momentos El especial please No hay especial ¿Verdad? Vale ¿Qué hago tío? Me parece que estoy jodido Pues yo que sé Podremos Es que aunque haga sed de sangre Yo creo que perdemos Como deje Voy a hacer sed de sangre Me la juego Que me salga el especial A ver Venga please Es mi única oportunidad Es que tenía que hacer esto Si o si Me voy a quedar sin energía A ver No tengo energía No me lo puedo creer Ha funcionado La estrategia Madre mía Inmigo puto vano Es que ¿Sabéis qué pasa? Que si hubiera hecho cualquier ataque Como mucho Me cargaba A uno de los tres Y es imposible Que hubiese sobrevivido Con trece mil de vida A tres A dos ataques de monstruos Incluso podría haber fallado el ataque Madre mía Lo malo es que estamos cegados O sea Todavía puede salir mal Pero confío en ti Burocor Madre mía Este Burocor Es increíblemente bueno A ver Dios mío Hemos ganado el combate Es así Calculate Es que ¿Qué otra cosa voy a decir? Lo tenía todo bajo control Chicos No os preocupéis Bueno Pues dos combates De dos ganados Vamos por el tercero Este equipo es muy fácil gente Ponedme un equipo En plan con Totem Prisioner Y Timerion Que es que si no Voy a ganar todos los combates Si es que da igual Que equipo me pongáis Si es que ya ganado Con cualquier cosa Vale Me voy a callar Que todavía falta un combate Y no sé si voy a poder Hacer pleno O que va a pasar Pero vamos a intentarlo A ver Células de guatel Bien Último combate A ver contra Que nos podemos enfrentar Tenemos Bocageo Que son monstruos normalitos Pero a nivel bastante alto Dark Beconer Pues tiene también Monstruos buenos Tetis Le tengo pánico Así que no sé Si iría contra Contra ese señor Nocturne Legends Mira Tiene un burro Con enemigo Y tal Parece el equipo Casi igual Yo creo que a Nocturne Le podríamos ganar Fácilmente Es que aquí ya llega Mi dilema moral Porque yo no sé Qué estáis opinando Vosotros ahora mismo Seguramente habrá gente Que dirá Mismo Vea por Bocageo Que es el que más nivel tiene O vea por Bonner Que es el que más nivel tiene Y otra Y otra Un 1% De la audiencia Estará diciendo Mismo vea por Nocturne Que le puedes ganar Y hacer pleno Pero yo sé que el 99% De la gente Está esperando Que me enfrente A un enemigo Súper mega difícil Y que pierda El último combate Porque sois unos Joputas Pero no sé Por eso digo Que estoy en un dilema moral No sé qué hacer Si irá por algo difícil Irá por algo fácil Creo que voy a ir Por Bocageo Tiene monstruos subidos De rango Y al fin y al cabo Eso ya es difícil Dark Bonner Sinceramente Me parece incluso más difícil Pero me parecería aburrida Una pelea En la que te hiciese devoradores Nada más empezar Y se termine ahí No lo sé Tío ¿Y si estemos pito pito corgolito? ¿Podemos echarlo a suerte? A ver Pito pito corgolito ¿Dónde va? Tan bonito En la era de mi abuela Pimpón Fuera Tú te salva Y tú te la ¿Qué? Da Ha salido Bocageo No estabais viendo mi dedo Pero ha salido Bocageo Así que contra Bocageo Vamos ahí Algunos dirán Mis bocabrón Has hecho trampa No, de verdad Ha tocado Bocageo Lo he contado de verdad Y creo que he empezado contando Por el primero Así que si hacéis la cuenta Sale Bocageo ¿Qué iba a decir yo? Que si no otras veces Lo que voy a hacer Es coger un programita Que tiene un dado Y lo que salga en el dado Hago de combate Podría estar bien Esa estrategia también Pero bueno A ver Tiene un enemigo Este es un enemigo Fuertecito Tiene niveles de 130 Nivel 120 Runas altas O sea No podéis decir Que le saco ventaja Así que vamos a darle a luchar Y lo que pase Pasó Raíces puntiagudas De momento Bueno No me ha matado a nadie Ha esquivado a Rox en el ataque Suelo Igneo Vale Minotaurus ya se ha ido A tomar por saco A las cegadoras Madre mía Esto lo ganamos Gente No preocuparse Esto lo ganamos A ver Que ataque podemos hacer No os preocupéis Que esto lo ganamos Tenemos algún ataque Así No sé Que sea Mata a todos los enemigos Instantáneamente Con un 200% de precisión No Provoco bastante daño Por metal En fin Rox en amigo Me da pena Que no hayas tenido Mucho protagonismo En estos retos La verdad Ha salido perdiendo En los dos primeros combates Y en este que te has quedado vivo Te has quedado a 500 de vida Y cegado Así que a mijo Y encima atacan los enemigos Cinco veces seguidas A mijo me parece Que hemos perdido El último combate El pito pito Me la ha liado Vamos a ver Yo que sé Latas de combustión Bien Gracias por fallar en los tres Justo lo que quería Venga Hasta luego Bueno gente No puedo hacer más Este enemigo se me ha ido De las manos Como digo Seguramente había un 1% De la audiencia Diciendo No a mijo Vea por un enemigo Que puedas ganar Queremos que hagas pleno Pero no La mayoría quería Que me la jugase Y además hubiera sido gracioso De que No se hubiese salido El especial de Rock Sin me los cargase a los tres Y que además acertase Eso hubiera sido Muy muy gracioso Pero ya A tanto no llega a mi suerte Gente Lo que ha pasado Antes de Burrogore Ha sido hacks Hacks Porque es que si no No me explico yo Como mierda Ha hecho eso Así que bueno Dos combates ganados Un combate perdido Yo creo que en general Ha ido bastante bien Este equipo No he hecho review De ninguno de los tres monstruos Porque como sabéis En lo que son los equipos En Monster Legends No hago reviews Eso serían los retos Pero bueno Por si a alguno ya Una vez terminado los combates Le interesa saber un poquito Sobre estos monstruos Los resumo brevemente En el caso de De Burrogore Sería un atacante de tierra La verdad que muy bueno Premium además que dieron En En la última carrera Y bueno No hay más que verlo Tío Es súper bueno No tiene grupales No puedes matar a los tres enemigos A la vez Pero como veis En cuanto a daño individual Tiene un montón Y te sirve para cargarte Uno o dos enemigos Con suerte Bastante fácil Así que La verdad que No sé Me encanta Burrogore Es uno de mis monstruos favoritos Posiblemente ahora mismo Luego en el caso de Minotaurus Como ya he comentado Es un monstruo bastante lento Con poquita fuerza Muy por debajo de la media Tiene un rasgo pasivo bueno Tiene algún ataque como este Individual de noqueo Que no está del todo mal Pero no tiene Gran daño Tiene utilidades Como barrera de geo Que la verdad que el escudo del 100% Pues ha venido bien Para Burrogore El individual de noqueo Pues no viene del todo mal Por si quieres parar a un enemigo Además de que solamente Tiene un turno de cooldown Y se puede combinar un poco Con carga de Dédalo Que te la juegas un poquito A que noquees al enemigo Con un 50% Tiene otras habilidades Bastante buenas Como barrera de Tarracota Y ayuda de posesión De Poseidón Es bastante buena también Tened en cuenta De hecho Ese ataque de Venganza de Ikora Es bastante mejor Que el de 0 de cooldown Tened en cuenta Que este Minotauru Yo lo tengo desde hace bastante tiempo Y le puse un set de ataques Estaba así las runas y todo Yo no lo he tocado O sea que tiene un set de ataques En plan monstruo de efectos Porque es que no le vi otra utilidad De atacante No sé No sé No tiene tampoco grupales Y cosas así La verdad Deja que desear Es un monstruo Que de atacante Te sirve a niveles bajos Diría yo Si eres nivel 50 A nivel 40 Y por casualidad Has conseguido un Minotaurus En algún sitio Pues mira Ponle unas runitas de fuerza Que vida va a quitar Algo desde luego Pero está por debajo De muchos otros monstruos Probablemente le daría Un 4 como monstruo de efectos Y un 5 5 y medio Como atacante Pero como monstruo de efectos Muy malo Pero es que algo Algo había que poner Full velocidad Y no iba a ser Ni Burocon Ni Roxen Así que bueno Luego en el caso de Roxen Bueno Un monstruo que me parece También muy bueno Atacante de metal En cuanto a estadística Tiene una fuerza Bastante bruta 3.531 Ahí no hay ningún problema Vida tampoco está nada mal Y lo malo es que La velocidad pues No es muy alta Que digamos 3.377 Está un poquito por debajo Pero bueno Lo compensa con el daño Que tienen las habilidades Que como veis Los dos individuales Que tienen Tienen muchísimo daño Además Tienen solamente Un turno de cooldown Y una de las ventajas Que tiene Roxen Es que tiene ataques de fuego Y de metal Siendo únicamente Un legendario de metal Así que eso Es una ventaja Que te da Contra varios elementos En el caso de los grupales Tienes un grupal Poco potente De quemadura Y luego un grupal potente Que no hace absolutamente Nada más que daño O sea que es un atacante clásico Probablemente le daría Un 8 sobre 10 Tiene bastante daño Y tal Habría que compararlo También con otros atacantes A ver cuánto de daño Tiene en comparación Con otros Pero más allá De hacer daño Como veis No hace absolutamente Nada más Y es por eso Que no se le puede dar Más de un 8 Y el ataque especial Pues tiene lubricante de motor Que esto hace Al enemigo débil Ante el fuego Y magnetizado Que hace débil Ante el metal O sea que ni siquiera Tiene noqueos Ni nada por el estilo En el especial Sería un especial Que luego te ayudaría Con estos dos múltiples A aumentar tu daño Así que lo dicho Estos son los tres monstruos Que he utilizado Muchísimas gracias Anuke por el comentario Y lo dicho Si queréis que utilice Algún otro equipo Ya sabéis Por los comentarios Me lo podéis decir Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós